No dejaron nada. Acá, que fue el ataque de los dragones, sobrevivió. Inclusive esta parte que abrieron está sellada hasta ahora. Las torretas desde este lado sobrevivieron un poco. Esto hay que reconstruir. Esta torreta de acá sobrevivió. El armario también. El puente de la puerta está destruido. Esta parte de aquí la abrieron, pero sobrevivió el armario. Tenía un C4. Y todo esto hay que volver a reconstruir. Abierta la torreta. La casa, entraron por un lado, parece que con un C4. Está intacta al momento. Tiene una torreta encima. Y nos destruyeron todas las forjas, toda la maquinaria. Todo. Dejaron prácticamente vacío. Los cuatro armarios que teníamos. Las puertas se resistieron. Y en esta parte está casi todo destruido. Pero por aquí atrás aún tenemos las torretas de plantas. Y... Espera, déjame un momentito. Entonces vamos a ver si reconstruimos todos. Aquí al frente voy a ver. Aquí fue donde ellos pusieron su base. Pero quería venir a ver y... No sé, no sé. Creo que demolieron y se llevaron los recursos. Era una base de metal con torreta. Estaba por aquí. Aquí ellos estaban... Usando todos sus materiales. Y guardando todo para la batalla. Al final... Si... Logramos ocultar la... Aquí está la base. Logramos ocultar un rifle y 100 balas. Isma, encontré la base. Ven, ven. Le voy a destruir. Le voy a poner unos C4s. En la puerta le voy a poner. Sí. En esta parte de ahí estaba una cama y... ¿Cómo se llama? Ya, ok. Sí, sí. Le voy a poner C4s. Checa, checa. A ver. Aguanta, aguanta. No puedo mover. Pero no. Bájate del bicho. No puedo mover. Bájate. No sé cómo usar C4s hoy. Aléjate de ahí. Aléjate, aléjate. Aléjate. Ah. No sé cómo destruir hoy. Verás. Son de los... Tienes el control, pero... Sí, tengo el control. Ya, entonces pon el C4 primero. Te alejas y aplazas. Ya, ok. Mira. Tengo la puerta que has tenido de vida, 6250. Y el cimiento... Con el cimiento se destruye todo, pero creo que solo la puerta, ¿no? Con el cimiento se cae todo. A ver, le voy a poner C4. Trata de ponerle bien abajito, porque ahí se destruye el cimiento y la... A la vez. Ya, a la vez. Una... 12.4. Ahí está. Vamos a ver. ¿Estás viendo? Para que veas cómo es la explosión. A ver. Y... Capún. Ah, no, no, no. He tenido tres. Miércoles. No sé cómo activar el... Ah, ha sido con clic derecho. Listo. Malditos desgraciados. ¿Qué dejaron aquí? Ni siquiera cama. Aquí de segura pusieron armarios y todo. Tres C4s y se abre un... O sea, dos C4s y se abre una puerta. Así para raidear. Prescaso. O sea, el C4 es bien potente. Bueno, yo estoy haciendo un video. Un video así súper rápido. Para cargar a YouTube. Que vean cómo quedó la casa. Bueno, sí, esto es... Esta es la batalla que tuvimos ayer contra dos tribus. Una tribu de tres dragones y la otra tribu de como diez personas. De unga a ungas. Todos eran más de nivel 90. Tenían un montón de animales. Y pelearon solo contra nosotros dos. Y nuestra muralla. Esto es lo que ha quedado. Sin embargo, podemos reconstruir. Y con un ave fénix salir adelante. Así quedó nuestra casa. Vamos a ver si recuperamos o construimos recursos. Para el día lunes ya comenzar a construir de nuevo. Porque si vienen ahora. Más bien que vean todo raideado y no... Y se vayan. Bueno. Ya nos vemos. En un directo. Chao. Adiós.